Hola amigos, hoy deberíamos estar atentos a la batalla de flores en Barranquilla, pero pues ya todos sabemos que este año no saldrá por la pandemia. Pero me quiero unir hoy a la alegría de los barranquilleros que según me dicen, muchos han estado desde ayer vestidos de carnaval en la calle. Vamos a explorar algo de la historia de la huacherna del carnaval de Barranquilla, y a ese hermoso desfile nocturno creado por la gran Estercita Forero. Los antecedentes de la huacherna vienen desde los albores del siglo XX y los habitantes de Barrio Abajo, que era una zona muy popular de la ciudad. Hacían prácticas de los bailes y comparsas durante los días de precarnavales en las horas de la noche, obviamente después del trabajo, y se acostumbraba a llamar a los vecinos para los ensayos al son de huaches y flautas de nido. Es por ello que la palabra huacherna viene de huache, pero del instrumento musical, que es típico de Colombia y de Venezuela. Se dice que la palabra original viene de huacha. Huacha, que es un vocablo de la lengua quechua cusqueña, que significa pobre. Supongo que podría ser, porque es un instrumento rústico, que sale muy barato fabricarlo y suena así. Volviendo a Barrio Abajo, así llamaban a todos para que comenzaran a preparar las danzas al son de huaches, tamboras y flautemí. Y se alumbraban con mechones y velones, y así creaban una algarabía que alegraba a los barrios de la ciudad durante muchas noches de jolgorio. Así se formaban esos grupitos que pasaban por las calles, y esto se extendió a varios barrios de Barranquillo. Desde antes y durante los carnavales, y se metían en las casas, hacían desorden, llevaban musiquita, al menos un tamborito, según palabras de la propia Estercita Forero. Pero esa tradición desapareció. La idea de la guacherna fue tomada de los grupos pequeños, que pasaban por las calles del Barrio Abajo en los carnavales. Y como Estercita estuvo viajando durante más de 10 años, contribuyendo a internacionalizar nuestra música, una vez que llegó a Cuba, en las fiestas populares de La Habana, encontró las congas, que eran algo muy similar a aquellos grupitos del Barrio Abajo, y les dijo a sus compañeros en aquel viaje. Pregunté que era la conga, me dijeron que eran grupos chiquiticos, que hacían desorden en la calle. Exacto, la guacherna de aquí. Y yo dije, o vino de Cuba o de aquí se va para allá. Pero yo esto lo voy a hacer en Barranquilla cuando llegue. Eso fue en 1960. Ella de niña ya había visto también unos pequeños grupos que hacían música y desórdenes en los barrios populares de la zona bananera, en épocas de carnaval. Por lo que al parecer, la costumbre era generalizada. Pero cuando llegó a Barranquilla, su idea no encontró ninguna acogida. Sin embargo, la mujer, hay que era perseverante y no se quedó quieta, y siguió insistiendo. La oportunidad se presentó en 1974, 14 años después, cuando Vicky de Andrés fue nombrada reina del carnaval, y su mamá, Alicia Valiente de Andrés, era una gran amiga de Esthercita. Esta convenció a la familia que el carnaval necesitaba un desfile nocturno y que debían aprovechar esa oportunidad. Pues bien, en aquella época eran unas 100 reinas populares, muchas más que ahora, y cada una de ellas desfiló en aquella guacherna. En ese primer año, fueron unas 100 reinas populares, o sea, 100 comparsas, cada una con su música popular. Todas llevaban un grupo con guaches tamboras, flautas de millo, era un derroche de alegría popular que llenó aquella noche barranquillera durante esa primera guacherna. Durante aquella primera guacherna, creada gracias a la obsesión de Esthercita Porero, la novia de Barranquilla, título que por cierto se debe al periodista Gustavo Castillo García, que un día, cuando comenzaba su noticiero en la emisora, ya con el micrófono en la mano, vio pasar a Esthercita que tenía su programa antes que él y espontáneamente dijo, Aquí viene para compartir con nosotros la novia de Barranquilla. Desde ese día, aquella figura emblemática comenzó a ser conocida así hasta convertirse en un mito viviente. Pero, ¿cómo surgió la maravillosa canción La Guacherna? Pues, nada menos que por insistencia de su amiga Alicia, quien enferma de cáncer, le pidió que no quería morir sin escuchar la canción que tantas veces había dicho Esthercita que compondría. Faroles de luceros girando entre la noche La brisa es un derroche de sones cumbiamberos Locura de colores, las calles de curramba Tambores de parranda, ahí viene la guacherna Pues, en ese preciso momento a Esthercita le llegó la inspiración. Se fue al patio, se sentó a la sombra de un ciruelo y ahí estuvo desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Regresó y le cantó a su amiga la famosa guacherna. Con este video quiero recordar a Esthercita Forero y desear que el año entrante podamos volver a disfrutar de la alegría de Barranquilla en Carnaval. Si te gustó dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuando subimos nuevos videos. Te dejo dos videos sobre el Carnaval de Barranquilla y en 2022 en Barranquilla nos vemos.